Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con el amor de los demás Si en verdad me quieres Yo ya no soy esa que sea cobarda Frente a una borracha luchando entre odas Encuentra la playa esa niña Si no, esa no soy yo